Hola balduceros, hoy vamos a aprender a hacer dos manualidades con los niños. Ahora al ser verano tenemos que tenerlos entretenidos. La primera que os presento es un juego de memoria. Para esta primera manualidad necesitaremos 16 tapones, cartulina de color, diferentes rotuladores de colores, lápiz, celo, cola blanca y tijeras. Con el celo vamos a marcar 16 redondeles. Con el interior del celo os podéis hacer la plantilla. Luego seguidamente vamos a recortar todos los círculos marcados. Ahora con los rotuladores de colores vamos a hacer varios dibujos en los redondeles que hemos cortado. Tener en cuenta que al ser un juego de memoria hay que hacer por parejas. Si hemos cogido 16 tapones hay que hacer 8 dibujos. Seguidamente vamos a pegar con la cola los redondeles que hemos cortado y dibujado en los tapones. Con una gotita que pongáis en el tapón hay suficiente. Bueno, ya hemos terminado. Hemos hecho diferentes formas. Hay que tener en cuenta que esta manualidad hay que hacerla con los niños. Entonces hemos cogido formas fáciles. Nosotros hemos elegido cuadrado, círculo, un corazón, la inicial del niño que va a jugar con nosotros, una flor, una estrella y diferentes puntitos de colores. En la siguiente manualidad os vamos a enseñar a hacer una cajita con palitos de madera para guardar el juego de memoria. Así es como queda. Y ahora os enseñaremos a hacerla. Los materiales necesarios. Cola, imanes, palitos de madera, pistola de cola caliente y una cartulina blanca de 13x13. Lo primero que vamos a hacer es pegar varios palitos seguidos con la cola a la cartulina. Ahora seguidamente haremos con los palos cuadrados. Iremos pegando dos en un lado y dos por encima. Haciendo un cuadrado. Y iremos subiendo la base hacia arriba. Tener en cuenta que a partir de la primera base ya solo hay que poner la cola en las puntas porque ya no se pegarán entre sí. Para la base hemos utilizado 50 palitos. Y ahora vamos a hacer la tapa. Para hacer la tapa vamos a coger dos palos así y luego los vamos a ir pegando entre sí. De esta manera. Una vez realizada la tapa vamos a colocar los imanes en la base dos y en la tapa por dentro en los palitos que hemos marcado dos más para que luego se peguen entre sí. Tener en cuenta que nosotros vamos a gastar cola caliente pero al ser niños no deberían utilizarla o lo hacen los papás o se compra imán de pega que en muchos sitios lo venden. Podemos decorarla como queramos. Podemos pintar toda la cajita, podemos poner algún dibujo que nos guste. Nosotros en este caso lo que vamos a hacer es poner con un rotulador juego de memoria y así nos acordaremos de lo que tenemos aquí dentro. Esto ha sido todo espero que os haya gustado si es así poner un me gusta y si lo ponéis en práctica mandadnos una foto hasta el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!